Demon's Souls es un remake extremadamente fiel del original de PlayStation 3 que trata con muchísimo mimo, respeto y devoción a la obra de From Software, manteniendo su exquisito diseño de niveles, personajes, historia, objetos y mecánicas, hasta el punto de que ponerse a sus mandos se siente como una nostálgica vuelta a casa en la que todas nuestras builds de antaño siguen funcionando igual de bien, y donde cada secreto está justo donde lo recordábamos. De esta manera, deberemos viajar al reino de Voletaria para salvarlo de los demonios que lo asolan en una aventura que se estructura en cinco mundos distintos que podremos completar en el orden que queramos, aunque el avance por cada uno de ellos sí que es lineal y no podremos acceder hacia la siguiente parte del nivel hasta que derrotemos al jefe de la zona, lo que no quiere decir que encontrar el camino sea fácil ni que no haya infinidad de desvíos, secretos y tesoros ocultos esperando que nos pongamos a explorar para descubrirlos. Todo esto se sigue manteniendo en este remake, al igual que es un multijugador, donde las invocaciones para cooperar con otros jugadores, las invasiones, las manchas de sangre con las que ver la muerte de otros usuarios y los mensajes de ayuda están a la orden del día. Pero probablemente una de las mayores preguntas que tendréis en este momento sea cómo se siente volver a un juego de 2009 en pleno 2020 tras toda una década en la que la fórmula no ha parado de pulirse. Para nuestra sorpresa, la experiencia difícilmente podría ser más satisfactoria. La aventura original estaba tan exquisitamente diseñada que nos ha vuelto a enamorar como si fuese la primera vez que la jugábamos, deleitándonos con un diseño de niveles espectacular en el que todo está calculado y pensado al milímetro. No hay nada que se sienta aleatorio o dejado al azar, ya que los enemigos, los atajos, los secretos, los objetos y las trampas están colocados con muchísima maestría, lo que hace que incluso sus zonas más flojas no bajen nunca del sobresaliente. Pero por muy fiel que sea, esto no deja de ser un remake, y en Blue Point Games han aprovechado la ocasión para incluir infinidad de mejoras y ajustes que hacen que el juego sea enormemente más disfrutable de lo que nunca lo fue en PlayStation 3. Para empezar, tenemos que hablar de su modo rendimiento, gracias al cual podremos jugar a 60 imágenes por segundo totalmente estables. Podría no parecerlo, pero esto lo cambia todo a los mandos, convirtiendo las batallas en algo mucho más fluido y enormemente satisfactorio que te hace sentir que tienes el control total sobre la situación. Para ello, se han rediseñado todas las animaciones, tanto de nuestro personaje como de los enemigos, siendo todas ellas mucho más espectaculares y legibles. Mientras que el original tenía serios problemas para llegar a los 30 FPS y nos obligaba a aliviar con unos controles toscos y unas cajas de colisiones que eran una tómbola, aquí todo eso es justo lo contrario, convirtiendo los duelos en una experiencia precisa y satisfactoria como pocas veces hemos visto. Como decimos, respeta el pausado tempo de los enfrentamientos y el timing de todas las acciones, pero la respuesta a los mandos y la representación visual ha mejorado tantísimo que no tiene nada que ver con lo que experimentamos hace una década, convirtiendo cada espadazo y cada bloqueo en un auténtico gustazo. Y ojo, ya que ahora también podemos rodar en 8 direcciones en vez de solo 4. Entre otras mejoras y cambios llamativos, tenemos el editor de personajes, infinitas veces más completo que antes y con una dirección artística mejor llevada. Nuevos secretos que están trayendo de cabeza a la comunidad, nuevos anillos y eventos de tendencias, ligeros y coherentes retoques a ciertas misiones secundarias, la posibilidad de adentrarnos en el mundo fracturado para jugar en modo espejo, algunas restricciones adicionales en el número de hierbas que podemos llevar de cada tipo, ciertas facilidades a la hora de farmear los ítems más frustrantes, bugs graves solucionados y un largo etcétera de pequeñas mejoras de calidad de vida que no alteran lo más mínimo la experiencia del original, pero que sí ayudan a que se sienta un producto más completo y redondo que bien merece la pena jugar. El multijugador también ha recibido infinidad de mejoras, teniendo aquí el primer Souls que nos bendice con servidores dedicados, pudiendo comprobar incluso el ping de cada uno. Como podréis suponer, gracias a esto el PvP es ahora muchísimo más divertido y no sufriréis problemas de lag de ningún tipo, haciendo de los duelos contra otros jugadores una experiencia más justa. Además, también se ha incluido un sistema de contraseñas para así poder jugar con amigos. Ya que hemos hablado de sus posibilidades en línea, cabe destacar que las tendencias de mundo ya no se ven afectadas por lo que hagan otros jugadores, lo que nos parece un completo acierto y nos da un mayor control sobre la partida. Hemos querido dejar para el final su apartado gráfico, ya que todo lo que os digamos sobre él probablemente se quede corto a la hora de alabar el trabajo que han hecho en Bluepoint Games a la hora de reinterpretar y realzar el arte de From Software con las posibilidades de PlayStation 5. Los modelados están detalladísimos, las animaciones son una pasada, la iluminación es fantástica, los efectos son brutalmente espectaculares, las texturas tienen una calidad increíble, las cargas son virtualmente inexistentes, el uso que se ha hecho del HDR es impecable y los escenarios son simplemente una maravilla, con cientos de nuevos elementos que le dan muchísima fuerza y sobrecogen con tan solo verlos. Finalmente, el sonido nos deja una banda sonora que remezcla los temas del original para darles un tono bastante más épico con una gran orquesta y muchos coros. El resultado es, como podréis suponer, buenísimo y de una calidad altísima, aunque este cambio tan drástico ha hecho que muchas composiciones hayan perdido parte de su personalidad. Donde sí que no se puede poner pega alguna es al sonido ambiental, simplemente espectacular. Se han creado e incluido cientos de efectos nuevos que potencian muchísimo la ambientación, algo que gana enteros gracias al uso que se hace de la tecnología de audio 3D de la consola, por lo que os recomendamos encarecidamente que uséis unos buenos auriculares para jugar, ya que vais a alucinar. En lo que respecta al doblaje, os alegrará saber que nos llegan español por primera vez. Lo mejor es que la calidad de los actores contratados y de sus interpretaciones es sobresaliente, con voces fantásticamente escogidas y que se adaptan a la perfección a los personajes, algo a lo que Sony nos tiene ya acostumbrado con sus producciones. Demon Souls es todo un ejemplo a seguir de cómo se debe hacer un gran remake de una obra de culto tan querida y aclamada. Respeto absoluto hacia el producto original con mejoras y novedades en todos los frentes que, en vez de alterar la experiencia, la mejoran y realzan más allá de lo que jamás llegamos a imaginar. Sobrecogedor en lo visual y sonoro, un diseño de niveles que sigue sorprendiéndonos una década después. Grandes y desafiantes combates, una historia de fantasía oscura que hace gala de un encanto muy especial, un multijugador muy mejorado e infinidad de detalles de calidad de vida hacen de éste el primer gran imprescindible de PlayStation 5 y un motivo más que contundente para hacernos dar el salto a la nueva generación. ¡Suscríbete al canal!